¿Qué es el pecado para ustedes? Esta misma pregunta yo se la hice a muchas personas cristianas y con años, ¿no? Y como que muchas personas dan vuelta, no saben ni siquiera contestar la vida, muchas dicen No, el pecado es algo malo, pero tantas cosas pueden ser malas Dependiendo del criterio que tengamos, para una persona esto puede ser malo y para otra persona esto no Yo qué sé, para alguna persona tener varias mujeres Recuerdo que tenía un amigo, que creo que ya lo comenté, que tuvo una novia durante años Más de 15 años tuvo la novia, ¿no? Pero nosotros no la conocíamos, nunca salía con ella, siempre salía con nosotros Y siempre que se cruzaba alguna otra mujer, él no perdía la oportunidad Entonces nosotros le decíamos, che, fulanito, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no la dejás a tu novia? En vez de estar engañándola con otras mujeres Hace tantos años ya, para eso la dejás y si querés estar con otra mujer está, pero no la estás engañando a ella Y él nos contestó, mientras ella no se entere, ella es feliz y yo soy feliz, así que voy a seguir haciéndolo Entonces vemos que para él no estaba mal tener varias mujeres, porque mientras la novia no se enterara Él no iba a tener ningún problema Entonces vemos que, si decimos que el pecado es algo malo, depende a la persona que le preguntemos ¿No? A este, por ejemplo, a este amigo que tenía antes, algo malo, engañar a su esposa O sea, lo que en la escritura llama ulterio, fornicación, para él estaba bien, no era algo malo Otras personas en el cristianismo, volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Qué era pecado? Otras personas en el cristianismo me han contestado que pecado era algo que nos alejaba de Dios Y es verdad, porque cuando pecamos, Dios no admite el pecado, no aleja a Dios Pero es una respuesta un poco rebuscada, ¿pero qué es? Le decía a una persona que no sabe qué es pecado, ah, pecado es lo que te aleja de Dios Y la persona va a decir, ¿qué? Bueno, no sé, es verdad, es algo que nos aleja de Dios Pero, ¿qué cosa es? Y muy pocas personas dan una respuesta concreta a esta pregunta Cuando hay un versículo que es muy simple Y está casi al final de la Biblia, en primera de Juan Capítulo 3, versículo 4 Un versículo muy cortito y muy simple Y dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley Pues el pecado es la infracción a la ley Entonces, muy simple ¿Qué es pecar? Infringir la ley, no cumplirla Aquí Y aquí Gracias por ver el pecado